24 horas se postergó la audiencia de formalización de los imputados en el homicidio de un joven porteño en Cerro Alegre. La Fiscalía está a la espera de nuevos peritajes antes de continuar con este proceso. Minuto exacto donde uno de los delincuentes percuta los disparos que le costaron la vida a Cristóbal, joven de 18 años que compartía con amigos en el paseo Dimalou en el sector de Cerro Alegre. Desde su huida permanecía escondido. Finalmente la tarde del sábado se entregó a la policía como uno de los responsables del violento ataque. Dentro de este homicidio hay dos participantes, pero la investigación que lleva a cargo la Fiscalía va a ser la encargada de verificar quién es el responsable de los disparos específicamente. En tiempo récord se logró la detención de ambos imputados en el homicidio, donde además un segundo joven fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren, tras ser alcanzado por una de las varas percutadas. Quiero hacer presente que este sujeto al ser consultado por sus antecedentes penales, mantiene diversos antecedentes, principalmente por los delitos de amenaza, robo, y al verificar su situación, este mantenía una orden vigente por el delito de amenaza. Es el segundo fin de semana en Valparaíso, en fase 3, y las apuestas estaban en la reactivación turística. En el puerto se prepararon por largo tiempo, pero lamentablemente un hecho de violencia enlutó las calles. Nosotros esperamos que esto no sea así y tratar de decirle al turista, tanto local como de Santiago, que el Cerro Alegre, con la presencia que estamos teniendo de carabineros, se está tornando y volviendo a la tranquilidad sin duda. El caso del día viernes me parece que fue un hecho grave, un hecho que por suerte ya están las dos personas, entiendo, detenidas. Estamos pidiendo un mayor contingente, ya sea de seguridad ciudadana o carabineros, que estén en el sector, sobre todo en las tardes. Pero yo creo que igual afecta, igual te puede afectar. O sea, cuando fue el tema del canadiense, se vio un poquito la baja. Los turistas son los más preocupados, tienen claro por dónde transitar y qué horarios son los más peligrosos. Averiguamos si antes de venir por la zona y nos dedicaron que igual era una zona tranquila, donde podíamos venir para un alojamiento que estuvimos como dos cuadras más hacia arriba. Claro, es complicado porque a veces ya uno sale y da miedo ya caminar por las calles igual, es complicado. Finalmente, el Tribunal de Garantía decidió ampliar la detención de ambos imputados en el homicidio del joven porteño, a la espera de la evolución médica del segundo herido y de las pericias desarrolladas en el sitio del suceso y alarma decomisada.